No tanto a los demás. A veces los momentos felices pueden traer dolor. Aliviax, de acción analgésica y desinflamante. Alivia dolores intensos hasta por 24 horas. Dolor intenso, Aliviax. En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos. En otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Grand Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep. Solo hay uno. Descubre si tu dolor de espalda baja puede aliviarse al triple con alitriple. Estando parado, trata de tocar las puntas de los dedos de tus pies sin doblar las rodillas. Si hay dolor en espalda baja, alitriple. Analgésico antiinflamatorio y complejo B. Alivia, desinflama y relaja las fibras nerviosas. Siática, lumbar y cervical. Alitriple. Si sientes ardor, comezón, dolor, puede ser una crisis de hemorroides. Mastica a Nixon antes de que avance y comienza a aliviar desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Eres apostador. Tengo una adicción al juego. ¿Estás despidiéndome? Sí. Voy a terminar contigo. Ok. Los seis mil que me debes, los necesito para hoy a medianoche. No me hagas ir a buscarte. Odio mi vida. No tengo dinero, no tengo poder, ni una mujer. Entre más juega, más pierdo. Stretch. Mañana. Por A&E. Dime qué hay en el maletín. Creo que tienes que verlo por ti mismo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hay ahí? No te puedo decir. Todos mueren por saber qué hay en febrero. Descúbrelo. A&E Movies. Todos los sábados de febrero. Por A&E. Hef y Playboy son los responsables de que haya mejorado la imagen que tenía de mí misma. Y eso es algo que...